¿Estás enganchado en una relación nociva que no te deja ser feliz o a algo que te quita vida? En Evas Urbanas, el desapego con la psicóloga Cecilia Quevedo. Con una persona, a pesar de ser maltratada, a pesar de que sabe que esa situación le causa dolor a su vida, sigue con esa persona, entonces ya está haciendo una adicción. En Nuevas, todo sobre el primer concurso de periodismo sobre trabajo sexual. Además, en las confesiones de Adán y Eva, un grupo de pintores nos comentan sobre su próxima exposición. Los esperamos este jueves a las 8 de la noche con Reprise, el domingo a las 9 de la noche. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense, número uno en producción nacional. ¡Suscríbete al canal!